¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Pues el día de hoy estoy pintando con gouache, estoy haciendo a las señoritas número 67 Ay no sé cómo se pronuncia amigos, o sea, el coreano es muy difícil Bueno estoy haciendo a las 67 y desde que salió la serie amigos, yo fui fan O sea, fui súper fan, me la eché creo que en un día o en una tardecita, bueno tarde-noche Y se me hizo muy adictiva, porque no podía dejar de verla Me rehusaba a hacer mis cosas y pues empecé a ver toda la serie Y uno de mis personajes favoritos fue este, el número 67 Se me hizo tan bonita, ay no, yo la amé O sea, yo creo que pues ya, no voy a decir que voy a decir spoilers Porque ya para este punto ya todo el mundo lo ha de haber visto Y si no la han visto pues vayan a verla y después ven mi video Pero el punto es amigos, que cuando yo la vi, dije, ay la voy a dibujar, esta morra es muy dibujable O sea, yo les he comentado en Instagram, en Youtube, que a veces me encuentro gente que es muy muy dibujable Entonces cuando yo vi la serie, dije, ay quiero dibujarla Y después me encontré con un montón de fanart de ella en Instagram Y dije, oh por Dios, entonces como que eso me inspiré todavía más a hacerlo Pero pues miren, su tía va muy muy atrasada en tendencias O sea, yo la vi cuando salió y cuando estaba todo como más el, pues no sé, el rush de esto Y yo después de mil años subo mi dibujo Pero no me importa Este, el punto es que ella es muy dibujable Saqué esta imagen, de hecho le hice una captura de pantalla Porque me gustó mucho como se veía ahí, como las tonalidades Y por eso dije, ay, esos azules se ven bien sabrosos Pero tampoco quería hacerlo todo en azul Entonces le empecé a poner como un poquito de color Como verdoso, como carnoso Y pues terminó siendo como un zombie, amigos, no sé O sea, al final me gustó como me quedó como la textura de la piel Porque ya saben que a mí me gusta un color muertito Eso ya lo saben los que me siguen en Instagram Pero creo que aquí sí me pasé de muerto, amiga O sea, creo que aquí sí ya era más un zombie Pero ¿saben a qué me recordaba? Hace mucho tiempo había unos, no sé si eran duendes o qué chingados O sea, eran que supuestamente, bueno, no sé qué eran Pero eran unos muñequitos que supuestamente comprabas Y que te hacían travesuras y no los cuidabas O cosas así raras, amigos, no sé Y de hecho su piel me recordó a esos monos Y yo dije, ay, no, sí se ve medio rara Pero al final no me importó y me gustó Me gustó la combinación que se hizo entre la piel Y los colores morados y azules y todo eso La verdad es que sí me gustó Y la textura también me gustó un montón Entonces dije, mira chica, se vivió una vez, tú dale Y pues ya, le di Y de hecho también para su cabello Pues ya ven que ella lo tiene, pues, cafecito oscuro O no sé si casi a negro Pero pues yo le puse aquí unos toques azules moradosos Y pues no les voy a mentir Algo que me desespera un buen dibujar Bueno, en este caso pintar es el cabello O sea, es como un amor-odio, amigos Amo dibujar cabello Pero también lo odio un poco Porque a veces como que mi cerebro No se configura bien para pintar cabello Y entonces me desespero Y luego digo, ¿dónde va la luz? ¿Dónde va la sombra? Y pues así, ¿no? Pero al final salió Salió, se logró Y este... Y pues poco a poco fue tomando forma Y la verdad es que me gustó mucho Cómo salió Y también del otro lado hice otra fotito de ella Que de hecho creo que ahí sí tomé una foto de Pinterest, creo Porque la otra les digo que era un screenshot Pero pues aquí sí dije Ay, se ve bien bonita De hecho se me hace muy bonita Es mi personaje favorito Y su historia también Y creo que me gustó más Y obviamente su novia Que no es su novia, ya lo sé Pero para mí es su novia Y este... Que no me acuerdo qué número era la... La morrita A ver, espérenme Dejen busco Seguramente está por aquí Ah, sí La número 240 Que se llama Ji Jung Ay, sí, Dios mío No sé si lo estoy pronunciando bien Pero la verdad es que O sea No sé ustedes, amigos También uno de los personajes que más me nefasteó Pero ha sido un montón Fue el señorcito este que... Que era bien... Bien ojete El 101 Ay, no, amigos El que nada más andaba viendo A ver qué... Con qué chingaba Y también la novia loca Ay, no La... La 212 La 212 Esa señora también Aunque al final Ay, pues ya ni modo O sea, ya a estas alturas Tenían que haberla visto O sea, no me gustó Que al final Pues esa señora No, mentira Sí me gustó Que lo... Que se haya vengado De... Del señor ojete este Del 101 Y la verdad es que No conecté mucho Con el principal O sea, con el protagonista Este... No sé A veces me desesperaba A veces era así como de Ay, ya Muévete Haz algo Y con la que más conecté Pues fue con ella Entonces por eso dije Ay, la voy a dibujar De hecho también tengo ganas De dibujarla a ella Y pues a su amiguita La 240 Y este... Ajá, miren Por ejemplo aquí También tenía como Unas tonalidades Pues ya no... Ya no era tan azul O morado Pero aún así Aquí sí respeté Un poquito más El color de la piel Y ya las sombras Las empecé a hacer Con azules y morados Que al final O sea, es muy curioso No sé si a ustedes les pasa Cuando están Haciendo su boceto Pues se parece ¿No? Como que sí se parece A lo que están haciendo Y cuando le ponen pintura Como que va cambiando Eso me pasó aquí Y de hecho dije Ay, no Porque en el boceto Según yo Pues sí se parecía Más Pero conforme Le fui poniendo pintura Pues ya no se parecía Tanto A la 67 Y dije No Entonces este Pues sí me agüité Un poco Porque yo dije ¿Qué? ¿Qué está pasando? Le borré la boca Se la volví a poner Ay, no Amigos Fue un show Pero Este Creo que aprendí mucho De esta práctica Porque de hecho No les he contado Pero este sketchbook Lo estoy llenando Con cosas Pues Que Que para mí Sea como un reto Entonces Dibujarla A ella Fue un reto Muy cañón Porque yo dije Ay, a ver No sé Son como de esas veces Que quieres dibujar algo Pero tienes miedo De dibujarlo Porque sientes Que la vas a Cajetear un poco Entonces No sabía Que iba a salir Y También Me estoy como Despegando De estar haciendo Todos mis dibujos En hojas Separadas Porque A veces Tengo tanto el miedo De De arruinar algo Que Por eso Lo hago en hojas Separadas Pero También es como De no Tengo que tener Mi sketchbook Y Hace poco Terminé uno Entonces Empecé este Y dije Vamos a darle Vamos a darle Y poco a poco Lo estoy llenando Entonces Pues En esas voy Amigos Ya les mostraré La verdad es que Llevo muy pocas páginas Creo que apenas Llevo 10 Y Me faltan un montón Pero bueno Quería compartirles Mi proceso De Cansar Veo Cansar Ñeñeñe De la número 67 De Squid Game Y espero que les haya gustado Yo me divertí un montón Aprendí Muchas cositas Que no Que no tomaba en cuenta antes Pero bueno Gracias por acompañarme En este Pintura Dibujo Espero verlos Pranta Y esta semana Ahora si les traigo El unboxing De Una papelería bonita Que me mandaron Muchas gracias Ya saben que los ven Mi Instagram No se olviden suscribirse Darle like al video Y Nos vemos En el próximo video Los quiero mucho Y comentenme Quien es su 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 personaje favorito De Squid Game Comparten Mi gusto Por la 67 Bueno Aquí abajito Me lo ponen Ya me voy Los quiero Bye Bye